hola muy buenos días les saluda que inspiro y es tiempo para una partida de world cup y para serles sincero creo que es la tercera o cuarta partida y vamos a entrar vale hoy vamos a estar jugando contra se me hace que son japoneses vale pero bueno vamos a entrar y inmediatamente entrando tenemos 13 minutos tenemos 13 minutos y al parecer mi equipo ya está aquí tres seis siete ocho nueve y hay nueve jugadores al instante lo primero que queremos hacer es coger nuestras tropas que vamos a usar que normalmente si no requiero muchas creo que con unos 200 mil elefantes 200 mil elefantes voy a agarrar 100 mil de los arcos arqueros a los griffins vamos a agarrar 300 mil que los uso más que cualquier otro 300 mil y ahorita lo que estamos haciendo estamos arreglando el castillo para para irnos a pelear entonces estoy cogiendo mis tropas principales con las que defiendo y ataco para que podamos hacer nuestro nuestro layering esto es un millón quinientos mil porque es troca principal y lo mismo con los arcos voy a agarrar unos 250 un millón se me hace que quiero agarrar las 2 millones siete ocho quiero agarrar 2 millones de estas cien mil tropas cien mil tropas y ya casi topamos creo que no alcanza entonces voy a reducir un poco de los de aquí reducirlo a 300 mil 300 mil porque tal vez llevo mucho también llevo muchos de estos no los voy a usar tanto para serlo sin cero vamos a coger más tropas debajo de los que ocupamos vale vale que agarré ahí cuántas me quedan la verdad me ocupo muchas ok ya estuve ahí ya cogí mis tropas entonces tardé algo bastante bastante ahí vamos a hacer nuestros sets de ataque verdad para tener ya todo listo para atacar cristal de ataque armamento de ataque palabra de dragón de ataque no lo sabré carajo lo siento lo siento mi gente para que aprendan de mis errores vale bueno ahora lo hacemos save la palabra de dragón dragón que puso para pelear es godslip save dragón de ataque save y el array todavía no está disponible vamos a hacer el de rally y vamos a ver una cosa vale vamos a ver si uno de los dragones nos funciona para rally entonces aguardaré eso y se me hace que puedo usar el piling para rally pero no lo veo aquí sabes no lo veo aquí entonces vamos a hacerle deploy deploy wait deploy deploy vamos a select Tengo que agregar ese dragón a mi Rally, ¿vale? Entonces, permítanme, mientras hago esto, eso es muy importante. Y le ponemos a él. Ahora estamos a la palabra del dragón. Vamos a tratar de jugar esto de una estrategia. Y vamos a dividir dos equipos en la cristal, dos en training grounds. Y a volver a preparar el castillo, que faltan cuatro minutos. Entonces, quiero poner aquí mi primera palabra, la que quiero aguardar. Esta no la tiene disponible. Sí se puede obtener, pero toma mucho tiempo para poder hacerlo. Unas para poder. Cardslayer. Tengo mentes. Millions of people. Increase. Capacitave. Unas para poder. Tengo limón. Tengo limón al mero. 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 Vamos a ponerle la palabra de Drago A este Increíble No me sale aquí No me salen aquí las palabras de Drago Para Para que les pueda agregar ¿Sabes? Está algo raro eso Bueno, se lo voy a hacer manual Eso lo voy a poner manual Y no pasa nada Ya tenemos eso Y el de defensa Quick, quick, quick Defense Casi empieza la partida Vamos contra japoneses Vamos a poner esa en defensa Save Nuestra palabra de Dragoon Smith Save Y nuestro dragón El rojo Save Vale, tenemos que Tenemos que hacer nuestras marchas Oh, se me acabó el tiempo Y tengo que hacer los dragones Tienes que habilitar las habilidades de los dragones Todo está set, ¿verdad? Tienen que habilitar las habilidades de los dragones Para que lo puedan usar Oye, ¿qué ha pasado? ¿No quiere activarse el rojo? ¿Y qué pasa? No sé qué está pasando con el dragón rojo Pero queremos hacer un par de cosas aquí Change this Vamos a cambiarlo por HP de caballería Archer attack Y vamos a cambiarlo por Por vida de infantry Vale Vale All soldier units attack Infantry HP Eso está muy bien Cavalry damage 20% Hay damage de caballería Y eso la verdad Mola Mola Vamos a cambiarlo aquí ¿Ves? Ahora sí Ahora sí Ahora sí quieres Ahora sí quieres, ¿verdad? Vamos a cambiarlo por Tengo que terminar mi dragón Tengo que terminar mi dragón Que todavía no lo No lo he terminado Habilidar sus habilidades Infantry attack Infantry HP Increase Offensive damage Increase infantry attack All soldier units Infantry damage Vamos a ver si este Infantry damage Tal vez lo cambiamos por Calvary damage No Bueno, al aparecer así Está muy bueno Vale Vamos a mantenerlo así Vamos a hacer Nuestra Tropa de ataque Tío, que he tardado En hacer todo hoy Ahorita ya estamos Defendiendo uno De los edificios Pero tengo que terminar Todo esto para poder jugar Entonces Que nos vayan Dando una paliza Y ya nos alcanzamos No, no lo tengo aquí Bueno, voy a hacer Bueno, voy a hacer El de defensa Wow, no tenemos 15 mil Wow, no están todas Mis tropas ¿Qué está pasando? Creo que todas Están en el edificio Ahorita Todas mis tropas Están en el edificio Bueno, por ahorita Vamos a defender Vamos a defender el edificio ¿Vale? Porque no hay de otra Estos tíos nos quieren Quitar aquí este Y Ya lo vamos a dejar Tengo que poner Mi gobernador No me han dejado Hacer nada Joder Bueno, el goberner Mi guardia A point Listo No sé qué pasa Con los bugs Pero La verdad Me está Me están matando No sé qué pasa Con mi juego Joder Tengo un bug fatal Bueno, ahorita Que tengo mis tropas Para atrás Voy a crear El March No entiendo No entiendo por qué están así Porque empieza todo con tropas Eso no me ha pasado Antes Tal vez Solo soy yo Veinte mil Veinte mil Cinco mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Bueno Vás a ver ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Es la conexión o qué? Vale Ya me di cuenta Por qué Se tiene que activar El March Boost Todo Activen todo Bueno Me atrasé un poquito Porque tenía poquito bugs Pero Pero No pasa nada Ya que tengo Los espacios Para poner Las demás Tropas Lo haré rapidito Diez mil Diez mil Para que vayan viendo Que eso lo pueden Hacer al inicio De la partida Y No se preocupe Todavía tengo que hacer La de defensa Son cinco No diez Cincuenta mil Cinco mil Vamos a poner Las de defensa Bueno Para que vean Que esto Requiere Que tengan Mucha paciencia Vale Pero no pasa nada Ahorita vamos a arreglar La de defensa Y nos vamos A la partida Vamos a poner La de defensa Y nos vamos Vamos a poner Y continuamos haciendo las marchas. Casi terminamos, no pasa nada. Casi terminamos, no pasa nada. Casi terminamos, no pasa nada. Ok, so we are going to activate some hero buffs. Vamos a activar unos buffs de héroes para entrar aquí en ataque. Offensive damage. Reduce enemy hero calibre. What the fuck? The super early is normal aquí. What the fuck? 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 puntos. Yep, we're going to have to set a rally to that, porque tiene muchas, muchas tropas ahí ese tío. A este tío le vamos a... Tengo que hacer algo, este cristal. Tengo que encontrarle un march size, reinforcements capacity. Enforcement size. Oh, shit, 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 shit. Defense. Defense. Casi me lo atacaba ese tío. 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 Vamos a capturar esa El Blue Teleport La mina de cristal ya la tenemos Quiero también Coger este Blessing Necesito este Blessing Tal vez le tire un Rally a ese también Y haga una Rally Aquí Vamos a usar a este héroe Y voy a aventar con este Y voy a mandar a este Y vamos a poner muchos más Infantry More Infantry Porque no se puede Ok No se pero los bugs Están guay en este juego ¿Verdad? Ok No se puede Voy a poner en modo defensa Porque van a atacar Mi edificio Aquí ves Solo me hicieron un Rally falso Le pongo un ataque 133 puntos No se pongo unshoe Y vamos a pegar Unやって Yo tengo un auto buenos ataques buenos ataques esto nos fue mal como que me van a atacar vamos a ponerlos en modo defensa que estamos brillando en rojo y al parecer no quiero ver si este tío tiene un héroe en su pared no tiene héroe en su muro tal vez no sabe jugar tenemos 186 puntos y Gracias. Quiero tratar de hacer un ataque con arcos, solo para, por diversión. Successful. Aquí acabo de defender. Defendimos algo guayra. 550 de defensa. Oh yeah. Throw me another cup. Faltan 23 minutos. Y está buena la partida chavales. ¿Quién está aquí? LP Coast. Okay. Allí. Gracias. Gracias. Vamos muy bien. Vamos a ver. La mayoría de edificios son rojos, que somos nosotros. Y vamos 11 contra 12. Estamos jugando demasiado bien esta partida. Bueno, como ven, dependiendo si vamos a defender o ahorita que estamos brillando en rojo, nos deberíamos de poner en defensa para que podamos tener más éxito con la defensa. Al parecer no tengo mi boost de ataque. Qué loco. Y he estado pegando fuerte, ¿vale? He estado pegando muy fuerte. Me han sacado de aquí. Me han sacado de aquí, pero no pasa nada. No pasa nada porque ahorita mismo vamos a sonar estas tropas y les vamos a dar caña. Es la primera vez que tuve que sonar tropas de toda la partida. Está muy bueno. Y vamos a hacer un ataque totalmente diferente. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a meterle un ataque brutal. Sabía que no estaba en modo de rebelde. Sabía que no estaba en modo de rebelde. Voy a hacer un ataque brutal aquí. Y vamos a meterle un ataque brutal. Bien. 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 Vamos a darle caña aquí a los draw rounds A ver si sacamos a este tío de aquí Los he sacado ¿Dónde está el ataque? Espérame, estos tíos están locos ¿Dónde está el ataque? ¿Dónde está el ataque? I'm sorry por Murat, defense, defense, victory, defense point successful, fail, attack to crystal, en este momento ya tenemos 179 puntos, y vamos a poder la mina de cristal, 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 a ver si no fallo, ¿vale? ¿verdad? ¡Fuck! 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 Vamos, 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 más, más Gracias. Gracias. No me la van a poder quitar, no me la van a poder quitar. Creo que esta la vamos a ganar, chavales. Tengo que curar tropas, joder. No se olviden curar tropas porque si no se les acaban. Bueno, para serles sinceros, soy el más fuerte del equipo. Y eso fue usando la estrategia que yo he usado. Ahorita tengo 430 puntos. Defendí la mina de cristal. Y les voy a quitar también este edificio. Les voy a quitar este edificio. Vamos. 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 encantado de lo que he hecho con los dragones vamos a tener que atacar la mina de cristal otra vez vamos a tener que atacar la mina de cristal vamos a tener que atacar la mina de cristal otra vez vamos a tener que atacar la mina de cristal otra vez joder vamos vamos a tener que atacar la mina de cristal otra vez vamos a tener que atacar la mina de cristal otra vez ¿Qué pasa? No puedo ver nada. 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 Vamos a ver lo que nos ganamos Fui el que hizo más puntos de toda la partida Y vieron cuánto tardé para poder arreglar mi castillo Aquí lo importante es arreglar tu castillo Para que sepas que vas a estar jugando De la mejor forma Y vamos a ver si nos llegaron los premios Dice ganaste 839 puntos individuales Y estos son los premios que nos dieron Buena victoria chavales Hell yeah Good fucking win